¡Tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Ay, Luzbel! Interpretar el rol de Luzbel en El Príncipe Desolado de Radrigan ha sido una de las experiencias más enriquecedoras, diré yo, de mi carrera teatral. Primero por el hecho de esta tremenda obra que Radrigan tenía de alguna forma guardada y tuvimos la tremenda suerte de estrenar. Y por otro lado, el trabajo junto con el equipo encabezado por Alejandro Quintana fue una experiencia artística y personal, espiritual, intelectual, filosófica, inconmensurable. Cada noche el desafío de hacer el viaje de Luzbel en esta batalla que tiene como con su historia de tener que llegar a su mujer, a Edén, para enfrentarse con sus hijos, es un hecho en sí de un nivel incluso de contingencia, de emocionalidad, de desafío personal que es tremendo. Así que ha sido, para resumir, el hecho de interpretar a Luzbel en El Príncipe Desolado una experiencia increíblemente irrepetible. Cuando vengan a ver El Príncipe Desolado aquí en Matucana Siente, les puedo asegurar que van a vivir una experiencia artística de tremenda emoción. Es una obra que al parecer parece compleja, pero esencialmente es un montaje de dimensiones épicas. Es una gran tragedia escrita por una mano de un chileno de gran experiencia de vida. Es una obra que si bien habla de un mito religioso, del mito de Luzbel, de su expulsión de Edén, hay un símil con la vida, con nuestra historia nacional, que es de fácil encuentro. Es un montaje espectacular, de un tremendo texto. Es una gran tragedia moderna. Eso es El Príncipe Desolado aquí en Matucana Siente. Están todos cordialmente invitados aquí a Matucana Siente, en Matucana Siente, a ver El Príncipe Desolado desde el 22 de abril hasta el 16 de mayo. Vamos a estar los días miércoles, viernes y sábado a las 9 de la noche, 21 horas. Salga de su casa, venga a vivir una experiencia inolvidable. El Príncipe Desolado, Matucana Siente. El Príncipe Desolado El Príncipe Desolado, Matucana Siente.